La vejiga papi, la vejiga, mira, ve, coge la vejiga, coge, coge la vejiga, coge, coge la vejiga, coge la vejiga, coge la vejiga, coge la vejiga, coge la vejiga mamita, coge, y ella no suelta ese otro aparato. ¿Y este? Hacer travesura donde no lo llaman. Ya le dio mamitis.